El tercer sector de Castilla y León recibirá 20.240.000 euros del impuesto sobre la renta. El Consejo Territorial de Servicios Sociales ha aprobado esta distribución, que para la Junta llega con medio año de retraso y es injusta. Porque nuestra asignación aumenta, sí, pero un 1,2% que está lejos del 10% que crece en las partidas de otras comunidades. ¿Por qué reciben unas comunidades más que otras? Bueno, dicen que hay criterios objetivos, evidentemente los criterios objetivos pueden ser de muchos tipos. En Castilla y León no se entiende que un criterio objetivo pueda ser la población. Los criterios tradicionales que se han venido utilizando hasta ahora, pues desde el número de habitantes hasta otra serie de circunstancias. Sobre la mesa también el Plan Nacional del Alzheimer. Isabel Blanco ha criticado que el Gobierno no haya consensuado sus actuaciones ni venga acompañado de memoria económica. Dentro de que apoyamos, sin ninguna duda, que haya un plan del Alzheimer nacional, tenemos que saber quién va a financiar ese plan, con qué cantidad. El Consejo aborda el impacto del Brexit o el modelo de adopción, pero no la financiación de la dependencia. Un punto que reclama Castilla y León que costea el 76,7% del sistema, cuando según la ley debería sufragar el 50.